¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡En vivo! ¿Están, verdad? ¡Hola! ¡Sí están! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Qué bueno que se están uniendo de nuevo! Julia Borbolla es posiblemente la psicóloga más reconocida en México. Tiene 40 años de experiencia. Es un ángel y hoy a toda la gente y las mamás que me ven y los papás, pero esto pásenselo a muchas mamás. Esperen. Esperen, esperen. Acabo de echar un grito de mamá de que se desconecten de internet. Se me dio trabó porque me dice que tengo temas de internet. ¡Julia hermosa! Lista para conectarte, para escucharte, porque... ¡Ay! Aquí, aquí me saliste, Julia. Julia. Grupo Julia. Soy Julia. Agregar. Transmitir. A transmitir conmigo, Julia. Tú me tendrías que hacer un request, pero ahorita lo logramos. ¡Aquí estoy! ¡Ay, es guapísima! Aquí ando. ¿Cómo estás? ¡Ay, no, qué no verte, Julia! Muy contenta de verte, Claudia. ¿Cómo has estado? Feliz. Muy contenta. Creciendo los chamacos mucho. Yo viví una hermenidad ahorita. Pero feliz, feliz. Y más de escucharte en un tema que sabes me apasiona y ser es la máxima representante de esta crianza positiva. Lo eres. Pero con un amor y una pasión que tienes tú por ello, que eso es creo que lo que te hace ser esa más reconocida en algo que a las mamás, ¡Ay, nos importa mucho qué es hacerlo bien! Pero te quiero... Estar preguntando, ¿qué es hacerlo bien como mamá? ¡Ay, Claudia! Es todo un reto. Es todo un reto. Y mira, generalmente oímos, ¿no? La sublime profesión de ser madre. Y entonces nos entra una culpa cuando no cumplimos con esa idea idealizada. Nos entra un miedo. Nos entra también el mal humor. O sea, realmente... Normal. Es un viaje por la vida lleno de retos. También de satisfacciones, porque por supuesto que grandes satisfacciones, pero hay que aceptar que a veces, hijo, los quieres estrangular. Nosotros en Mamá Natural teníamos un bebé que ha sido y tenemos de los más populares que decían, si un día los amas y al otro nos quieres aventar por la ventana, felicidades, eres una mamá normal. Claro. No los vas a aventar por la ventana, ojo. ¡No! Y no es un día y un día. Es un minuto, es un segundo, es un... Fíjate que... Yo voy a ser honesta. Mi maternidad ha sido una bendición enorme. Pero pues me lo merezco. Yo mantengo el 100% en mi casa, mis hijos lo saben, se portan a toda madre. Y aún así me explico en momentos cuando, ya sabes, el típico de... Que te hacen el ojo de huevo. Que yo digo, ¿por qué me haces ojos de huevo? ¿No? O que ya empiezan a retarte a que no sabes. O luego ya mi hijo así enfrente de conversaciones, volteándome la conversación y tal. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es un reto. Ahí eso me dices, la ventana está abierta, ¿eh? Pequeño. Y lo quieres matar. Y cuando ya lo ves dormidito en su cama, ya te regresa el amor, ¿no? Pero sí, sí hay... Sí tenemos que hablar ahora sí que a calzón quitado a veces, ¿no? Y aceptar que tenemos... Mira, yo siempre digo que tenemos como una Sara García, de esas de las películas antiguas, en el inconsciente, que nos está diciendo que tienes que hacer galletitas y tener tu delantal y contar cuentos, ¿no? Y ponerles atención en todo, todo el tiempo, porque si no, no se van a traumar. Y no gritar nunca porque se van a traumar. Y no decir lo que sientes porque se van a traumar. Y no contarles que su papá ha sido no porque se van a traumar. Y coño, o sea, es como que... Y entonces, claro, estamos viendo generaciones que han sido criadas de absoluto cristal, que es que no les puede pasar nada. Sí, que no... Como si nuestra meta fuera que no sufrieran. Eso es imposible, ¿no? O sea, parte... Yo siempre digo que los niños tienen que sufrir un poco a domicilio. Por favor. O sea, sí, mijito, y tienes que hacer tu cama, ¿no? Y qué mala mamá eres. O sea, asume que te van a decir que eres mala mamá. Yo les decía a mis hijos, oye, pues qué mala suerte tienes. Porque mira, tan mala mamá y te fue a tocar a ti, ¿no? Porque además, pues llegan a la adolescencia y te reprochan. O sea, en la adolescencia es durísimo porque tú nunca, tú siempre. O sea, sí es un tema... Estoy con un fin en la casa de 13 que todavía, todavía no se me pone ahí. Yo digo, ¿cuándo voy a llegar? Y él me dice, mamá, ¿cuándo me voy a poner insoportable? Y yo, a ver, no es necesario. No, no, no. Si no quieres, no, ya sabes. No disfrutan. Con Jordi Rosado, un día así, leyendo el libro de Jordi, Jordi, le preguntaba a cosas, ¿no? Oye, ¿cuándo me va a pasar esto y esto y Jordi? Y bueno, bueno, o sea, no tiene que pasarte todo, pero... Sí, Ana es un tipazo, pero también ahorita hablar con un amigo psicólogo, como el papá no está... Entonces, sí, claro, siempre hay reto. ¡Claro! Entonces, justo para mí la crianza más efectiva que he tenido, pero he tenido la suerte, la otra de ocho es un encanto también todavía divina. Fíjate, he tenido la suerte que yo he criado al paralelo de expertos como tú. Entonces, no es como de que nunca grites y yo no perdón, pero es que si yo digo, mi amor, come, mi amor, come, come. Y perdón, ¿por qué voy a comer? Porque te va a ser bien que me vas a dar si comes. ¡Salud! Pero no, pero no come. Perdón, pero la octava vez, yo no sé qué pasa, las mamás que me están viendo, que piensan, es... ¡Come! No. Y yo digo, bueno, claro. Y el niño está esperando el grito. Mira, yo les cuento una anécdota genial. Llegó una mamá diciéndome eso exactamente. Mira, le digo 20 veces que se lave las manitas para comer. Y baja, y no hay manera, ¿no? Y cuando llega la niña al consultorio, le digo, oye, ¿peleas con mami? ¡No! Bueno, pero, discuten. No, la niña, siete años, no tenía ningún problema con su mamá. Su mamá era la que... Le digo, oye, ¿pero para que te laves las manos para comer? ¡Ah, eso! Mi mamá es mamá de siete veces. ¿Cómo? Sí, te dice siete veces que te laves las manos y ya luego puedes bajar a comer con las manos sucias. Y cuando se lo dije a la mamá, me dijo, pues, tiene razón. Porque se nos hace tarde para el ballet. Entonces le digo, agarra el pollo aunque sea con una servilleta y te lo vas comiendo. Le dije, ella ya te tiene contados las veces y por supuesto que no va a bajar hasta que sea la hora de correr para el ballet. ¿No? Sí, ya es patrón. Sí, ya es patrón. Y las mamás tenemos que estar un paso adelante de eso y darnos cuenta. Pero también saber que, ¿sabes qué, mi amor? El pollo ya está en el topper. ¡Vámonos! Porque también como mamá ya también tienes que entrar en la dinámica de mi hijo es este. Sí. Porque también es conocernos como seres humanos, creo yo, Julia, porque tú eres de expertad. Y conocerlos como los seres humanos que son y ninguna de las dos partes va a ser perfecta. No, y además escoge tus batallas. Escoge tus batallas. Mira, hay mamás, yo por lo menos soy mamá maldita que podía dejarlos sin comer. O sea, si no bajaste a la hora, aquí no es restaurante. Pero hay gente que no. Hay gente que... Pero se van a morir de hambre. Yo se digo, a ver, de hambre no se va a morir. Por supuesto, pero hay mujeres que sí traen a la mejor atrás una carga especial con el alimento. Entonces, bueno, yo te respeto. En ese sentido, carga con el topper y que se lo coma en el coche. O sea, elige lo que sí te va a salir bien. Si no te va a salir bien, mejor ni empieces porque es peor. Sí, eso sí, para que no te agarren media. Fíjate que hablando del límite, yo siempre pienso que los límites en todas las relaciones son amor. Significa límites para uno con uno, límites para los demás para conocer. Son amor. Pero es una conversión que también he tenido con Ian. Es que ya somos compadres, ¿no? Te dicen, mi hijo de tres. Y la chiquita igual, o sea, de verdad, aquí lo que fluye es la verdad, ¿no? Y así me siento y así estamos. Y Ian me dice, mamá, de repente me siento mal por mis amigos. Se nota que no les ponen límites. Ahora. No nos quieren dar límites. Claro. Porque ellos tienen muy claros que límites significan amor y que cuando mamá es... Yo siempre les digo, yo puedo ser mamá Blancanieves y mamá maléfica. ¿A quién quieres? Y luego entendí que había algo más poderoso que el grito. Esto. Cuando yo bajo la voz, saben que estoy hasta la madre. Ahí. Ya de que mi mamá habla que edito es que va... Claro. Claro. Ahí. O sea, tenemos que elegir. Yo siempre digo, mira, empieza por una regla. Una nomás. Porque luego tú solita te ponesle el pie, ¿no? Pero que hagan la cama, pero que coman bien, pero que no se peleen, pero que no... Y entonces ya no sabes. O las estrellitas. Y ya, ¿a quién le debía una estrellita? Mamá, ¿me debes dos estrellas? Porque no sé qué. Y tres porque... Y entonces la pobre mamá, encima de todo lo que tiene que hacer, tiene que ser economista de estrellas. Entonces digo, no, 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 no. Empieza con una. Planea la estrategia antes de la batalla. ¿Con qué te va a salir? ¿No? Porque hay quien... No, este, no. Pues no hay comida y te suben los hombros y te dicen, ok, y te quieres morir, ¿no? Ah. O sea, ¿con qué me va a salir y cómo le voy a hacer? Abuelo, si te vas haciendo la maleta, te vas a mandar a ir con tus abuelos y ellos quieren la maleta de la escuela. Claro. No, y no sabes si la abuelita le va a decir, mi vida, claro que sí, mi amor, vente. Te lo va a decir. Claro. Entonces, sí tenemos que preparar la estrategia. Mira, yo siempre digo que Napoleón Bonaparte ganó batallas por eso. Él, antes de la batalla, planeaba si le salía el enemigo por el flanco derecho, por el izquierdo, por la retaguardia o por el frente. Y tenía sus tropas listas para atacar, no perdía tiempo, ¿no? Y solo daba la orden que correspondía. Las mamás tenemos que hacer algo así. Tenemos que decir, ¿con qué me va a salir este y qué voy a hacer, ¿no? Y hasta dónde, porque luego amenazamos cosas que no vamos a cumplir. Y entonces, tu prestigio se va al piso, ¿no? Y si tu prestigio se va al piso, creo yo, no sé qué te parece, es decir, ya sé que ya te lo dije, ya sé que no lo hice, porque te amo, pero esta es la buena, ¿eh? Y hay un tono de mamás, yo no sé si has visto una película, que es esta pareja que está en las afueras de Nueva York, New Jersey, se van a pasear a Nueva York y tal. Ahorita me voy a acordar del nombre que... Ay, Dios, me tengo que acordar, pero hay una escena donde la mamá, la pareja y la mamá están, ya les pasa de todo, ya sabes, como está la noche loca en Nueva York. Y entonces están los exaltantes y ya están todos con la pistola, para acá la pistola, ya no sé qué. Y nadie puede parar nada, y ya están a nada y de repente la mamá dice, voy a contar hasta tres. Y como que es una comedia. Y es como que todos dicen, ok, ok. Y no están bajando la pistola hasta que ella empieza, ¡Won! A mamá sabemos que cuando decimos, ¡Uno! Sí, sí, sí. A mí, aquí yo tengo cuatro perros, dos gatos, los hijos, y aquí donde yo pego un grito, los perros salen corriendo, los guatos se guardan en mis ojos y están tosos. Ah, por supuesto. Al perro entiende perfecto de... No, no, pero a todos, ¿eh? Sí. Porque yo sí la tengo muy cantada, pero sí es... Y no golpeo, y no, o sea, soy mamá bastante, bastante, bastante medida, pero no soy mamá. Educando a niños de cristal. No creo en eso. No lo creo. Y mira, aquí no creo que... Que el hecho de que no sepan que me hicieron enojar es válido. A ver, me hiciste enojar, ¿y qué crees? Me estoy enojando. ¿Y qué crees? No solo parece que me enojo. Se siente que me enoje. Porque entonces, si yo no le enseño, creo yo, dime tú, Julia, que lo que está haciendo tiene una reacción, ¿cómo va a hacer con el mundo este niño? Por supuesto. Las mamás somos modelos. Modelos de cómo expresar sentimientos, emociones, modelos de todo. Los papás también, ¿no? Obviamente, ahora el papá está mucho más involucrado en la crianza y muchas veces no están de acuerdo el papá y la mamá. Y entonces uno desacredita al otro y entonces vuelve un problema esto, ¿no? Porque hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Pero fíjate, entrevistaba a César Velasco y decíamos que de los temas más difíciles en pareja ponerte de acuerdo o incluso platicar es el sexo, el dinero y la crianza de los hijos. La crianza. Es fundamental. Porque además, en un matrimonio, en una pareja, vienen de dos educaciones distintas. Y lo que para ti es lo más normal, para el otro le parece tremendo, ¿no? Y entonces hay que llegar a alguna negociación. Yo siempre les recomiendo que hagan el ejercicio que se llama FIA. FIA, cada quien por su cuenta y luego se van a cenar y comparten el ejercicio. Es apuntar lo que para ti es fundamental en la crianza. ¿Qué es para mí fundamental? ¿Qué es la F? La I sería algo importante y la A algo accesorio. Entonces, bueno, para mí es fundamental el respeto. Es importante que hable en inglés y es accesorio si van bien vestidos, por decirte algo. Pero a lo mejor a la otra parte es fundamental el inglés, por decirte algo. ¿No? ¿Por qué? Porque para esta persona el no hablar inglés fue un freno en su vida. Vete tú a saber. Según tu propia historia. Les da. Mira nomás. Mira nomás. Hola, muñeca. Qué bonita estás. Sí. Y Juan te conoció en mi pan. ¿Cuántos años tienes, por favor? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienes? Ocho y medio. Ocho y medio. Yo te conocí así, mira. Chiquititita. Y eras lista. Fíjate. Y eras, sí. Esta nació. Ya. Un poco. Ahora me imagino con ocho años y medio de más de listez. No sé nada. Bueno, va a ir a cenar, ¿verdad? Ya. Bye. Y se va a dormir. Buenas noches. Ok, mi amor. Pero dices buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muñeca. Te voy a sacar de los dedos. Sí, mi amor. Gracias, te amo. No te importa si este... No, mi hija. Yo te amo. Vean, son acuerdos. Tenemos un acuerdo, por ejemplo, si yo estoy ocupada, que me digan, ¿te puedo interrumpir, mamá? Y entonces, clave. Cositas, ¿no? Se ve que me dicen, ¿no te importa si chiflo? Pues sí, porque hay movimiento en casa, ¿no? Sí, 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 aquí estoy ocupada. Todas las casas están pasando algo. Pero, ajá, esto es una recomendación, porque ya vemos que estás... Primero mueres porque te digan mamá, ¿no? Sí. Pero luego ya es mamá, 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 es como... Entonces, yo tengo la negociada con los dos de... Con una que me digas, ya te escuchen. Si no estoy volteando, algo estoy haciendo. Pero si te urge, me dices, ¿te puedo interrumpir, mamá? Desde chiquitos. Entonces, los dos llegan y... Entonces, está padre que crees claves, ¿no? Como códigos internos para que ellos entiendan cómo va la cosa. Sí. Sí, yo creo que si te tomas el tiempo al principio, que es muy cansado, después trabajas menos. Sí. ¿No? Sí. Yo les digo, siempre son siete años. La crianza son los primeros 24 meses. No estás viendo que está pasando nada, pero tú pones, pones, pones. A los 24 meses te eruptan quién soy. Mucho gusto soy. Este es tu criasta. Tienes cinco años para trabajarle a eso que ya creaste. En dos años y solo tienes cinco más. De ahí a los siete corte de caja. Son el que son. Y de ahí negociar con el que ya son. Pero mira, cuando... De alguna manera, yo siempre digo que mientras no tengas 99 años cumplidos, hay algo que hacer por ti. O sea, siempre... Pero ya negocias con el filtro que creaste. Pero de alguna manera, tú puedes establecer un hábito en tres semanas. Sí. Si te mantienes siempre y de la misma forma. O sea, si tú dices, a las ocho se sirve la cena en esta casa, a las ocho y cinco está cerrado el restaurante. Yo así les decía. Cena a la carta hasta las ocho. Si llegaste a las ocho y diez... Oye, ¿y qué linda que llega a la carta? Yo igual digo, acá te ayudan con los trastes. Pero, si ya se lavaran todos los trastes y no has terminado, tú lo lavas y no tiene nada de malo lavarlo. Pero, qué padre que... Y por ejemplo, yo a ellos se levantan y mi cama está tendida. Porque yo me levanto muy temprana de la mañana. Y yo tiendo... Ellos saben que quedan en la casa y yo tiendo mi cama. Y son cosas que no es nada más lo que dices, es lo que haces. Yo no les digo a mis hijos que lean. Yo leo. Ellos me ven leer. Son niños lectores. Es que... Claro. Sí. Porque eres modelo. Porque te imitan. Porque les parece natural leer. Porque en tu casa hay libros y se lee. Pero, amiga, es que tú como hago que lean y yo lees. No. No, leer por obligación. Así de, por favor, este... Mijito, lee y te pago. Es como que leer es horrible. Hasta me pagan. Cuando... De verdad. No, o sea... Cuando leer es viajar. ¿No? Y vienen así. Diles buenas noches. Ay, como si saben que estoy haciendo live de mamá. Mira, mira. ¡Guau! 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 ¿Me entiende ya? ¡Hola! Deja decirte que mis niñitos ya son señores. Ya... 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 Esos besos y esos abrazos ya no son tan comunes. Te amo. Sí, 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 sí. Ay, son unos costos. Sí, 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 sí. Sí, son... Ay, me dice ahorita ya unes en la puerta. Ay, escuché cuando grito. Sí, dije... No sé, aquí sí hay mamá malética, pero por eso son... Híjole, van, porque... En buen... Hay que... Hay que dejar a la... Pues estamos echando el chal. Ay, la gente es, de veras. Pues estamos echando el chal y moco y yo me quedé aquí. Nada más escuchaba. Es chal. ¿Pero qué le quieres preguntar a Julia? Mira... Dime qué le pregunto. Aquí tres R's dice... A la carta hasta las ocho y luego... Y luego ha llegado encebollado con puré de espinaca. Para el que quiera. Para el que quiera. Pero lo tendrías que cumplir. O sea, tres semanas tienes que tener a la mano el hígado, el puré, y estar parada en la puerta de la cocina. O sea, yo, ¿sabes qué es la de... Me perdí el baby shower de mi prima, llegué tarde a la cena de no sé qué, porque estaba implementando un reglamento. Y en el momento que vas a implementar el reglamento, te tienes que abocar a eso. Va a ser una lata tres semanas, pero después, bendita regla que ya se asumió, que ya ni la tienes que repetir, y que ya se acostumbraron. ¿Sí me explicó? Y ellos mismos dicen, me voy a apurar a meterme a bañar, porque ya van a dar las ocho. Y entonces es la autorregulación, que es lo que queremos, que nuestros hijos se autorregulen. Eso es lo ideal. Estoy completamente de acuerdo. Lo ideal como crianza... Escuchaba el otro día esta frase, Julia. ¿Qué piensas? Que decía, si lo hiciste bien, tienes hijos para 20 años. Si lo hiciste mal, para toda la vida. Híjole. Sí, pues es una sentencia fuerte. Yo creo, de verdad, siempre creo que siempre podemos hacer algo más. Siempre podemos acercarnos. Yo como tengo hijos adultos, soy abuela de siete, y sí puedo eventualmente hablar de esto te afectó, y cómo, y poder trabajar. Siempre va a haber algo que hiciste mal. Sí, 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 no, a ver, yo con mis papás cuento, los tengo tal, me refiero a que ya abuela, yo abuela en mi casa a los 21 años, y no he dejado de ir y venir. Sí, pero, sí, de repente yo veo chavos así a los 30, digo, está muy difícil la vida ahora, o dicen eso, ya no sé si está difícil, o ya vos no se los metimos en la cabeza, y entonces ya nos han venido. No sé, no lo sé, pero, pero yo a mi hijo le digo, mi amor, tú puedes vivir todavía conmigo a los 21 años, y él lo dice, y entonces está muy consciente de hacer dinero. Y en la mañana, en la tarde, estamos pensando, y me dice, yo voy a ser millonario, mamá, entonces cuando sea millonario te vas a tener que preocuparte de mí, más niño te voy a dar a ti, o sea, y yo sé qué va a pasar porque ya lo está diciendo a sus 13. Lo asume como algo que va a suceder, o sea, desde chicos, ¿no? Eso también lo es como si. Claro, y si tú, como dices, los acostumbras a que hagan su cama, no les parece nada grave. Mira, tuve una chiquita, este, que su problema era que la mamá se sentía culpable de poner límites, sentía que el límite era como una represalia, ¿me explicó? La típica frase, pobrecita, entonces la niña era así como, quiero todo, quiero todo, y a todas horas, y no sé qué, y si no me lo das hago berrinche. Y cuando entró, le dije, yo entiendo, entiendo perfecto que tú quieras, en el consultorio hay cuatro botes con premios, y el niño o la niña tiene que elegir solo uno, es con toda intención, ¿no? Y esta chiquita decía, no, es que yo quiero cuatro, y a mí mi mamá me deja todo lo que yo quiera. Le dije, puedo entender, y puedo entender que quieras los cuatro, pero ¿qué crees? Aquí no. Se lo dije muy suave en la forma, pero muy firme en el fondo. O sea, yo tenía claro que la niña no podía salir con más de un premio, ¿no? Para que entendiera que eso era un reglamento que tenía que cumplir. No te creas, me costó trabajo, dijo, no quiero nada, como tú quieras, mi amor. Nos vemos la próxima sesión, ¿no? Bye. Con mi sonrisita, que a mis hijos le tienen miedo a mi sonrisita, mamá. Así como tú con el silencio, los míos con la sonrisita de, pues ni modo, mi amor, ¿no? Pero la niña después, cuando recibía a la mamá y a la niña juntas, y la mamá me dice, ¿me puedes regalar un pulparindo? Me dice, mamá, solo uno. O sea, ella misma le decía a la mamá, ¿no? Y le encantaba que le pusieras el límite. Yo le dije a la mamá, ¿te das cuenta? No lo vive como una represalia. Lo vive como amor, como interés. Bueno, una adolescencia. Si tú puedes poner límites con ellos, ellos saben que se los vas a poder poner al mundo, y entonces están seguros contigo. Claro. Y cuando tengan un problema, ¿a quién van a acudir? Con el padre o la madre solvente que dijo lo que iba a pasar. Sí me explico. Luego hay papás o mamás Disneylandia, ¿no? Que ya se les regresa el niño de haber estado con la mamá o con el papá, no quiero aquí echar culpas a nadie, pero que la llevaron, bueno, a la feria, pero no sé qué, que le compraron helado, pero ya sabes, así. Y los mismos niños te dicen, yo lo que quería era currucarme con mi papi a ver la tele. Que mi papi me ayudara, que mi papi me ayudara con la tarea. Que de verdad, los niños quieren la atención dentro de sus obligaciones, ¿no? Es una forma de decir, me interesa tu vida. Y muchas veces pensamos que eso es como contraproducente, ¿no? No, el estar es hermoso, pero también el estar en su momento y luego dejarlos ser. Hace rato igual, yo tengo, como soy mamá y papá, tengo todas las funciones y entonces me doy mis tardes para estar todas las tardes y luego pues tengo que trabajar y ahorita que me voy a hacer Masterchef voy a estar meses grabando y voy a estar viniendo con masa con todo el tiempo y entonces, bueno, te imaginabas el nivel de organización. Por ejemplo, hoy la tarde entera, sí, pero voy a dar a tocar el piano por el estado. O sea, el estar, es como en esa, mi mezcla es así. Y entonces hace rato estoy en mucha tensión con los dos, pero pues también con un mundo de cosas que hacer y resolver yo. Y en eso ya no se lo pude, pues ponerse a leer en Monsalta su libro para compartirlo conmigo, que yo dije, qué divino, qué padre. O sea, tantito sí, a mí honestamente el diario de Greg no me encanta, no me llama la atención, si me leyeron otra cosa a lo mejor me quedaba más. Pero a las tres páginas le dije a ella, buena onda, te voy a bajar yo mi libro, voy a ponerle yo mi libro para ti. Y a veces se cae de, ay, me está rompiendo el corazón. Le dije, no, es una súper buena onda. Yo con mucho gusto te leo el libro que estoy leyendo yo ahorita, pero mi amor, o sea, no manches. Sí, y eso que dices es muy importante. Que le cae el 20 y dices, sí, es cierto, le digo, ¿qué pasa que yo ahorita de la nada acaparo la conversación, alierte, o sea, aquí estoy, estoy con ustedes, pero si estás acaparando la conversación para leerme, divino, hermoso, algo que sabes perfecto que no me interesa porque Greg no me cae bien. A partir de ahí le digo, honestamente no me cae bien. Pero además te voy a decir algo. No me cae bien. Muchas veces los niños también se dan cuenta cuando ya estás fingida, ¿me entiendes? Cuando ya es esa tensión de, ay, qué bien mi vida, ay, qué bonito, pero estás harta y no quieres. Yo creo que los niños siempre pueden con la verdad, con la autenticidad, ¿no? Porque esto de que, ay, qué bonito, qué bonito. Voy a hablar un segundo que voy a bloquear un cuate aquí muy lindo, encantador, porque ya dijo 10 veces que se maja en su todo. Besos, Marco Antonio, abrazo. Listo. Ya. A mí la gente que está insulta y insulta y insulta y nomás no puedo. Listo. Perdóname. No, sí, es, o sea, es importante que los hijos sepan, ahorita no puedo, ahorita no quiero, ahorita eso no me interesa, ¿no? Porque cuando sí te interesa te lo van a creer. No podemos estar como de visita. Pero además ellos van a saber ponerle límites, pero esto me interesa y esto no. Me costó, por ejemplo, ¿no? Bueno, mucho trabajo entregarle a las cartas de Pokémon. Yo decía, Dios mío, las cartas de Pokémon. Bueno, ahora soy fan. Y ya le quiero ganar a ella. Es una especie de ajedrez. Está re bueno el juego. Mamás, les recomiendo un tapuelo. Pues muy de estrategia. Y me gustó mucho. Y es un punto de encuentro con ella. Creo que buscarlos, por ejemplo, a mí jugar a las muñecas no me gusta. Pero es el punto. Y se te va a notar. Se te va a notar. Y no lo hago, porque no me gusta. A mí no me gusta jugar muñecas, pero invítame a pintar contigo. Entonces, lo que yo le digo a mis hijos es, busquemos puntos de encuentro de cosas que ambos disfrutemos. Les doy una que no disfrute, pero también acompáñenme a mí que no disfruten ustedes. Pero busquemos lo que disfrutemos juntos, porque la vamos a pasar entonces muy bien. Y no es necesario que todo lo jueguen conmigo, ni yo todo con ustedes. No soy su entretenedora. Soy su mamá. Y además también tienen que entender que hay un rato en que la mamá quiere time out, ¿no? Tengo una amiga que dice, yo después de las ocho y media me convierto en bruja. Ya, ya mi paciencia me bajó. Ok, bueno, es válido. Ahorita, por favor, no. Súper válido. Las mamás que trabajamos estamos dando un ejemplo. O sea, y a mí me parece muy importante estar presentes como mamá en las satisfactores básicos de tus hijos. En la comida, a la hora de dormir, en el desayuno. O sea, en estas funciones básicas, porque a lo mejor no quieres jugar. No te quieres sentar a jugar. Ok, pero estás ahí a la hora que se va a dormir y te cuenta cómo le fue en su día, ¿no? Escoge el lugar. Exacto, escoge el lugar. El lugar. Ahora, siempre hay algo donde puedes jugar con tus hijos. Y yo he encontrado en el juego, de siempre, un aliado fantástico para conectar con ellos. Y creo que hay cientos, muchos juegos que no requieren de mucho tiempo, pero son muy divertidos. Es como verte a los ojos y a ver quién se reprime. Por supuesto. Corretearlos un ratito. Esas cosas, el I Spy, el yo veo, yo veo. Son cosas que son tantito, pero conectas. Y la risa y el juego son un punto de encuentro fantástico. Con pareja, con amigos, pero también con tus hijos. Te voy a contar una anécdota y la cuento porque él la cuenta. El presidente Felipe Calderón, cuando iba a entrar a ser presidente, me dijo, tengo mucho miedo de perder contacto con mis hijos porque voy a entrar a un cargo importante. Y yo le dije, coloquialmente le dije, hay 101 cosas que puedes hacer con tus hijos aunque estés muy ocupado. Y él me dijo, escríbemelas. Pues sí, ¿verdad, señor presidente? Entonces las escribí y este fue el origen del libro que está en Kindle, que se llama La 101 cosas que puedes hacer con tu hijo aunque estés muy ocupado. Bueno, así se llama el libro. Tenemos que comprar, Julia. Y hay para niño. Y son, Claudia, 101 bobadas. Bobadas. Exacto. Preparen juntos una botana, hagan concurso de bolitas de saliva, ya sabes, déjala un recado abajo de la almohada. Son detalles tan sencillos pero que se quedan en el corazón. Y te digo por qué. Porque muchos de ellos me los hizo mi papá. ¿No? Muchos de ellos los plasmé en ese libro porque mi papá jugaba conmigo a la silla vaciladora que era doblar las piernas y me sentaba en sus rodillas y me hacía alguna pregunta, ¿no? ¿Quién es el primo del hermano de tu tío? Y entonces yo tenía que pensar quién era y si atinaba me dejaba ahí. Y si no atinaba estiraba las piernas y yo me caía, ¿no? Y eran carcajadas. ¿Cuántas veces lo habrás hecho? No creo que muchas ni creo que todas las noches. Pero cuando lo hizo tuvo un peso emocional en mi vida que hasta hoy hasta hoy alimenta mi alma. ¿Me entiendes? Y creo que que son cosas más sencillas de lo que pensamos. Ay, sí. Son detalles. Esa. Entonces, sí, podemos estar presentes, no sentir culpa por trabajar porque hoy en día la vida es difícil y se necesitan doble ingreso y muchas veces las mamás... Más como mujeres, más allá del doble ingreso o no, en mi casa hay un ingreso, el mío. Más allá de eso, si es doble, si es uno, si es lo que sea, como mujeres, no veo yo mejor alimento para todos, empezando por nosotros y por lo tanto estás un trío y puedes dar que el trabajo. El trabajo significa al ser humano, no al hombre, al ser humano. Y les da el ejemplo a los hijos de ser productivas, de saber algo más del precio del jitomario. No, mi hija, no te cuesta como millonario que tengas que trabajar porque trabajar es lo mejor que te va a pasar. El trabajo te salva de cuando se muere a alguien que amas. El trabajo te salva cuando terminas una relación. El trabajo es lo máximo, trabajar es lo máximo. ¿Por qué querríamos no hacerlo? Bueno, pero lo hablas porque se nota que te gusta tu trabajo. Y a mí también me gusta el mío. Hay que ayudarlos a que encuentren su verdadera vocación. Más allá de si van a ganar dinero o no, cuando trabajas en lo que te gusta, tienes éxito. Cuando, cuando es un, yo trabajaría aunque no me pagaran manos. ¿Sí me explicó? Porque es una satisfacción, es un testimonio y es padre, mira, cuando una de mis nietas descubrió uno de mis libros en una librería, ¡Vita! Eres tú. Bueno, yo no cabía en la puerta de la librería. Sí, sí, te quedaste. ¿Me entiendes? Pero un reconocimiento que nunca esperé tener, ¿no? Y entonces dices, bueno, estoy dejando un buen ejemplo, un testimonio y no me debo sentir culpable porque muchas mamás de verdad están en el trabajo queriendo controlar su casa, ¿no? Por el celular o están en casa queriendo controlar el trabajo. Y entonces nunca están en ningún lado. Ajá, exacto. ¿Cómo le haces cuando estoy? Estoy. Pero sí, se vuelve, a ver, yo tengo una agenda en la cabeza que comió, que comió, que hizo, que no hizo ya la tarea, no sé, o quién jugó, fue con el amigo, no fue con el trabajo, social, arte, ya, no, y si te vuelves una computadorcita aquí, pero pues más allá de quejarte o de decir, híjole, pobre de mí, es como, esta es mi realidad hoy y la voy a disfrutar porque no va a ser mi realidad mañana. Mañana, y tú lo sabes mejor que nosotros con hijos más chicos, los hijos se van a ir. Se van a ir. Así como uno extraña la panza que ya no aguantaba, así como uno ya no aguantaba pegada a la chucha y dices, ay, volver a tener esa sensación. Así como uno extraña ciertas cosas, no sé que todas extrañamos lo mismo, pero extrañas cosas y van pasando, sé que un día vamos a extrañar estos locos por todos lados. Claro. Entonces, cuando regresas ese pensamiento a esa conciencia de esto no es para siempre, hay más posibilidades de disfrutarlo sin que sea una obligación disfrutarlo siempre porque se vale estar cansada. No, sí. A la madre, se vale gritar, se vale ser ser humano porque tú siendo ser humano, se vale pedir disculpas cuando la regaste, es precioso ofrecer disculpas a tus hijos porque los enseñas igualmente a ser seres humanos, creo yo, Julia, es que si tú te permites ser un ser humano vas a crear espectaculares seres humanos, les vas a dar permiso de ser. Claro, 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 sí. O sea, el ser un modelo es una gran responsabilidad porque eres modelo todo el tiempo, todo el tiempo. Cómo tratas a las personas que te ayudan en casa, cómo manejas y, ¿no? Todo. Todo está bien. Todo es grabación, 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 ¿no? Y muchas veces no son buenos ejemplos. Yo me acuerdo que mi mamá nos tronaba los dedos para, al baño, pero píquele al baño y tronaba los dedos y yo decía, yo cuando sea mamá nunca voy a hacer eso. ¿Y qué te puedo contar cuando me descubrí? ¿No? ¿Qué dices? Chihuahua. Pues sí, sí. O sea, muchas veces y digo, no, perdón, ya, no, no, porque además los hijos van revolucionándose, a mí me tronaban los dedos y yo me quedaba callada, pero a mí cuando empecé a hacer así, me dijo, mamá, no, no soy perrito, no, perdón, hijo, perdón, no, vamos. Pero qué bonito cuando dices, no, perdón, y luego irnos a decir, fíjate que mi mamá lo hacía, yo dije que nunca le iba a repetir, lo estoy repitiendo, qué risa, y todo se relaja y entonces todos evolucionamos juntos desde el amor. Mira, cuando un papá me dice, es que yo en la escuela a mí iba re mal, y no sé qué, le digo, díselo a tu hijo, por favor, díselo, porque muchos niños creen que su papá nació con corbata, ¿no? Entonces, que el papá nunca cometió un error, que no sé qué, le digo, dile, dile que te, o yo me comía las uñas, o yo mojaba la cama de chiquito, dile, dile, porque te humaniza, ¿no? Eso. Y no necesariamente pierdes autoridad, al contrario, ¿no? Al contrario. Tomas mucho más solvencia. Se vuelven, entonces, porque a los nueve años te les empiezas a caer del telestán sí o sí, igualmente, ¿cierto? Sí. A veces un poquito más, no me deprimas a las mamás, por favor, porque nueve años todavía puede, ya, ya, a los siete empiezan un poquito de, las siete yo siempre digo que es como los, los cortos de la inteligencia, de la adolescencia. A los siete años es yo solo, tú no me ayudes, ¿ya sabes? Sí. Pero es ligero porque todavía tienes control, tienes mucho control todavía desde un niño de siete años. Conforme vas perdiendo el control, ya no sabes con quién habla o quién conoce. La entrada a la secundaria es difícil, es difícil, ¿no? y entonces te sientes impotente porque antes decías, no, con este no se va a juntar, entonces lo invitaron a la fiestecita, no lo voy a llevar. Pero llega un momento en que pierdes ese control y estás solo a su propio criterio, a lo que sembraste. Exacto. Y entonces sí es importante... Yo por eso digo, los primeros años, ahí siempre es todo, y habla de sexo, y habla de la verdad, y habla de tu familia, y habla del árbol general, y habla de tu sentimiento, y habla, y habla con tus hijos, y habla, y habla, y habla, porque tienes muy poquito tiempo para eso que tú quieres poner ahí, realmente quede ahí y a partir de entonces... Y para que te escuchen también, para que te crean, ¿no? Para que te escuchen y para que te crean, porque ahora ya... Digo, yo si mi papá decía que había tres continentes, pues yo se lo creía. Pero ahora el tío Google es el que manda. O sea, ya no es... O sea, ya no... Ya la generación nueva tiene un estilo de vida totalmente distinto, y tenemos que... ¡Qué bueno! Y tenemos que actualizarnos, ¿no? Exacto. Nos toca a nosotros como papás ser más humanos en un mundo que si bien es cierto tiene sus complejidades como todos, yo creo que es lo mejor que les ha tocado. Y a mí cuando me dicen y por eso quiero empezar a cerrar y ahorita vamos a platicar de que lo buscan un viaje transformador fantástico que va a estar Julia. Y ahorita van a entrar también a contarnos porque tenemos para las mamás que nos vean unos regalos y sorpresas. Entonces, no se vayan. pero con esto quiero empezar a cerrar. Tú te vuelves, como tú le llamaste, como tú fuiste hablando de tus hijos, te vuelves en un momento de su voz interior y esa conciencia de que estás poniendo, ojalá que hubiéramos todos los papás porque creo que estaríamos creando vidas con más posibilidades de ser plenas. Y si bien es cierto que sí, la felicidad no es una obligación, es un derecho. Por supuesto. Y que los hijos puedan ser felices es el mayor de los regalos que les vamos a poder ofrecer. Y para mi gusto es un privilegio. Es un privilegio poder incidir en la vida de un ser humano que después va a... O sea, por eso yo sí digo que es la profesión más importante porque el director de la empresa más global que tú me digas, pues lo enseñó a caminar y a hablar y a... Una mamá, un papá. O sea, entonces sí, a mí me parece un privilegio que cuesta, que a veces los queremos reanular. Sí, hay que aceptarlo, pero que es parte de esta gran aventura que es ser mamá, que bueno, yo creo que es de la empresa fundamental. Si nos acabamos los padres creadores, pues se acaba la humanidad. Fíjate que a mí hago muchas cosas con muchas fundaciones y tal, me encanta finalmente el tema social para mí y creo que para las mujeres. En realidad creo que las mujeres tenemos mucho, mucho, mucho el tema social, la ternura. Por eso que fue lo que estamos incidiendo en tantas áreas públicas y de influencia. Se necesitaba esa energía en todos esos espacios y por eso hay que apoyar a las mamás porque no por incidir en la sociedad de manera más presente y constante la mujer va a perder esta posibilidad de ser mamá y ser una mamá bien acompañada. Entonces, bueno, es todo un tema a platicar, pero decía, ¿por qué mamá natural? Porque si las mamás, los papás tenemos más conciencia de una crianza positiva, que una crianza positiva no es dejarlos hacer todo lo que quieran, una crianza positiva no es regañar, una crianza, no, una crianza positiva es una crianza sana desde seres humanos sanos. El amor también es límites, también es límites, de hecho, son límites. Es límites. De hecho. Si no me pones límites, no te interesa mi vida, punto. Ajá, totalmente. Es como la novia de que te dejó de preguntar dónde estás, mi amor, porque a tu novia le dejaste de encontrar. Claro. El día que normalmente dicen, dime buenos días, buenas noches, a tu mujer le das lo mismo, entonces no quieres ser una mujer tampoco así, ¿no? O sea, es distinto, pero bueno, mi punto acá es, ¿por qué mamá natural? ¿Por qué la crianza? ¿Por qué es un tema tan de interés para mí que la lactancia que el parto respeta? Porque todo empieza además desde el embarazo y luego el parto y luego la lactancia y luego son muchas cosas que van incidiendo en la vida de ese ser humano que luego se van transformando en su mejor versión posible. ¿Y por qué no darle eso a tu hijo? Porque claro que quieres hacer para tus hijos, pero ¿por qué justo lo que acabas de decir? Si nosotros tenemos crianzas más conscientes, hay muchísimas fundaciones y muchísimas cosas que no tendrían necesidad de existir. La sociedad sería sanísima. La realidad es que a todos los criminales también los crió una mamá. A esos políticos que toman decisiones que nos joden también los crió una mamá. O sea, siempre ha habido una mamá detrás de lo mejor de la humanidad, pero también detrás de grandes desastres, familias con mucho dolor. Por eso dicen que si sanas tú, sanas a tus hijos. Claro. El trabajo en realidad es contigo como mamá y contigo como papá, más allá de tu papá en el que te quieres convertir, trabaja en ti. Como persona, como persona, como ser humano, ¿no? Ser un ser humano íntegro, solvente, es, bueno, es el mejor ejemplo que le puedes dar a un hijo, ¿no? Es un reto, pero es un reto maravilloso. Es un reto que te convierte en una mejor versión. Claro. El regalo es que tú, trabajando en ti, el regalo es para ti y en todos los patrocinados. Tenemos ahí, ahí, ¿dónde están los de C? A ver, si me pueden hacer acá un request para que les cuenten más de este 1, 2, 3 de marzo. Va a haber este retiro fantástico para mamás. Es solo para mujeres. Julia, vas a estar ahí. Ahí estoy. Es maravilloso compartirlo. Ahí voy a estar. tan redondo, güey. Cuenta tú qué vas a hacer en este retiro para los papás en lo que se me conectan acá de C? Pues mira, me va a tocar abrir. Yo sé que las van a recibir, los van a tratar muy bien. Oye, se me antojó tantísimo, pero desafortunadamente yo después me tengo que ir a Guadalajara a otra conferencia. Porque cuando me explicaron de qué se trataba, yo decía, yo quiero, yo pido. A papá, cheme a mí. Pero bueno, pues no me voy a poder quedar, pero voy a estar ahí para, el viernes, para abrir las pláticas. Creo que hay de todo. Bueno, de verdad, ya vi el programa y está increíble. Y espero que la próxima vez, este, yo pueda ir ahí, pero de invitada. Te vamos a llevar a conseguir. Hermosa, bienvenida. Cuéntanos, por favor. ¿Cómo están? ¿Qué tal se puso? No, déjenme decirles primero que es un honor estar con ustedes dos. Bárbara, soy fan de las dos. O sea, de verdad, las estaba viendo porque estaba yo aquí en el en vivo con el dependiente de esperando, disfrutando. Es un deleite tener a las dos juntas. Ay, gracias. Qué padre. Gracias y me encanta escucharlas porque con este resumen de todo lo que acaban de dar es como la perfecta introducción para comentar a las audiencias de las dos que nos va a encantar tenerlas a las dos ahí juntas. O sea, imagínense este deleite en pláticas y en una fuerza de comunidad de mujeres ahí juntas platicando de todos los temas. Me encanta. Primero, agradecerles el espacio, ¿no? Decirles, increíble, de verdad, como les decía, lo he disfrutado, millón, fan de las dos. Y luego comentarles e invitar a toda la audiencia a que nos acompañe del 1 al 3 de marzo en Valle de Bravo. Como decías, Julia, padrísimo ir. Nosotros estamos organizando, yo soy una de las fundadoras, entonces me encantaría, como dices, Julia, estar del otro lado sentadita y decir, me deleiten con todo esto, ¿no? Pues bueno, Julia, tú vas a estar como uno de nuestros key speakers, nuestros keynote speakers y vas a estar hablando del rol de la mamá. Claudia, tú decías algo clave de para sanar a tus hijos tienes que sanar tú primero, ¿no? Y yo les diría que esa frase es la construcción básica de lo que es este retiro del 1 al 3 de marzo. Yo creo que para conectar nosotros con nuestro entorno, llámese familia, llámese laboral, llámese nuestra situación con la que, o sea, con quien tú quieras interactuar, tienes que lograr este equilibrio, ¿no? Y tienes que estar bien tú para poder transmitir. Bien lo decían ahorita en los ejemplos, oye, yo no voy a poder estar transmitiendo algo que yo no proyecto o que yo no creo, ¿no? Entonces, este es un espacio perfecto para todas las mamás, para lograr un equilibrio en todos los pilares. Esto está creado justo para eso, para una transformación, para decir, oye, quiero escuchar a Julia desde la perspectiva como mamá, con estos tips increíbles que nos estaba contando, pero a Julia como mamá, ¿no? Que también Julia, a pesar de que tiene toda esta expertise y es líder en el segmento de crianza y tiene fans, seguidoras y tendrás millón, Julia, es, oye, tú como mamá, ¿qué nos vienes a participar como manejamos este tema de emociones, no? Claudia, guiando a todos los speakers, todos los paneles que vamos a tener, un así súper shortcut, nada más para decirles qué va a hacer, porque si no voy a tardar aquí mucho tiempo y sé que tenemos pocos minutos, pero la idea es que entre todos los speakers, como vamos a tener a Julia, vamos a tener a un invitado también sorpresa, que es invitado sorpresa, pues no podemos, como es sorpresa no podemos decir mucho, pero es alguien que todos conocemos, que es guau, que está guau y que yo también les quiero compartir que a mí en particular me enseñó a conectar conmigo, a meditar en las mañanas, a estar bien, a este momento zen, entonces, recomendadísimo, entre otras, Ricardo Perret, Arleth Foglia, Paulina Madrazo, Paulina Ferlín, vamos a tener unos paneles espectaculares con experiencias de mujeres, mujer en equilibrio, mujer en alerta, mamá en conexión y mamá en construcción, entonces, pues aquí vamos a poner en redes nuestro link para que se inscriban y gracias a esta, a este live que están haciendo, ahorita que estabas diciendo, Julia y Clau que estaban platicando de estas 101 cosas, me la voy a aventar así ahorita, pero a las primeras personas que se inscriban como Renacen, como Growsen, como el retiro que estamos haciendo, les vamos a regalar el libro que nosotros comprobamos con Julia para poderlo regalar a esta audiencia de la vida, a las primeras 10 personas que se inscriban y les queremos compartir, ahorita en redes lo vamos a estar publicando, el descuento con el 15% para la inscripción, en la página son 3 meses sin intereses más el 15%, quiero nada más cerrar diciendo, invertamos en nosotros, no es un gasto, no es, no tengo tiempo, Julia, abriste junto con Clau, me encantó este tema de mamá, mamá natural, lo máximo, porque es, fuiste natural, y yo creo que este tema de decir, oye, la mamá natural también necesita un espacio y un fin de semana, y no voy a ser la peor mamá por ir y dejar a mi familia, dos días y medio, al contrario, dale, dale, Julia, perdón. Te extrañen, yo por favor, es que lo primero que voy a hacer, ay no, cómo, cómo, no puedo dejarlos tanto, que te extrañen, que el papá no encuentre ni los calcetines, todo es parte del plan, todo es parte, haz el esfuerzo porque dices, no puedo, sí puedes, cuando, cuando quieres ver, sí puedes, y luego vas a agradecer haberte regalado ese espacio, porque te va a ser mejor, de verdad. Por supuesto, entonces, me encanta la frase de las dos, y me encanta compartir con ustedes, porque es justo la filosofía y la esencia de lo que es el retiro, es trabaja en ti, y a manera que tú trabajes en ti, yo quiero decirles que las mujeres que regresen a sus casas después de ese retiro, y no me dejarán ustedes mentir que cuando tú vas a hacer un tema de red de apoyo, de networking, de crecimiento contigo, cuando tú regresas, dices, ¿qué quieres? Pero desayuno, pero comida, pero cena, pero no. O sea, regresamos. Cargado, cargado de energía. Oye, le van a decir, mamá, ¿dónde fuiste que te cambiaron tanto? No, efectivamente, efectivamente, y vamos a decir que estuvimos con nuestra querida Claudia y nuestra querida Julia, que de verdad, un honor este live, me encantó, les agradecemos mucho, aquí volvemos a repetir nuestra propuesta para que se inscriban, que tengan el 15% con Bros en Julia Borbolla, ahí estamos poniendo el código en la página, y les agradezco de verdad muchísimo el espacio, y una emoción, sin control, tenerlas ahí, en vivo a las dos, qué emoción. gracias, 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 pues, hay muchísimos comentarios acá, pero bueno, gracias a todos, todos, todos y todas, acá, pues, quería leer, pero bueno, toda la gente que se, ay, pues sí, que se conectaron, mi querida Julia, qué honor, tu edificio, tan bello, tan como siempre, propositivo, te admiro con todo mi corazón, de ella, todo el equipo de Renacén, gracias por hacer esta convocatoria, para que las mamás tengan un espacio, recreativo, informativo, de apapacho, de reapreciación, de lo que es la maternidad, porque sí, sin que sea una obligación, esta sociedad necesita mamás muy amorosas, necesitamos mucho, 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 mucho amor, pero no del amor que malcria, del amor que pone límites, del amor que se respeta a sí misma, primero, de ese amor, de ese amor absoluto, de ese amor bonito, que va a crear la vida que necesitamos en este momento, les quería yo decir, para cerrar, lo quería hacer rato, me preguntan, ¿no te da miedo el mundo que les están dejando a tus hijos? ¿no te da miedo el mundo que viene para tus hijos, la inteligencia artificial? es que, yo decía, no, al contrario, me da mucha alegría a los hijos que yo les estoy dejando a ese mundo. Claro, 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 por supuesto, de eso se trata, exacto, de eso se trata, de dejarle de que, lo que tú proyectes, ¿no? Ahí por ahí había un comentario que decía, cuando estaban ustedes dos, no me quiero echar yo porras, pero cuando estaban ustedes dos decían, qué guapas se ven las mamás felices, esos mamás que están aquí, regálenles este retiro a sus mujeres, novias, esposas, es el momento, es una manera de contribuir, esas mujeres que ven felices, estas dos mujeres que ven aquí, así que vamos a ver, es que la verdad, ser mamá es lo máximo, creerlo bien, lo dijo Kul, es un honor, es un privilegio, pero desde esa gratitud, de tener la oportunidad, de dar vida, y a ver, ser papá, ser mamá, no es para todos, no es para todos, de un bucket list, no es un checklist, es un tema de entrega absoluta, que no es necesario que veamos todos, porque mira, el mundo ya está sobrepoblado, así que ni se preocupen por la humanidad, ya vamos a seguir existiendo, solo si el llamado es total, entonces sí, sumérgete en el mundo, que te va a sacar del mundo del yo, te va a meter al mundo del nosotros, y ahí la cosa se pone preciosa, pero distinta, es otro mundo, y cuando me preguntaba, no sé si te pasa a ti Julia, que te dicen, ¿cuándo va a regresar mi vida? Nunca, nunca, cambió para siempre, siempre, claro, nunca, yo mi mamá creo que todavía se desveda con nosotros, no mira, yo ya puedo volver a dormir, pero entonces ahora el sueño lo tengo muy ligero, ya, ¿no? Y ahora tengo nietos divinos, que me mandan un, un, una llamada, o, o una petición, y entonces, padre, y que veo en ellos el fruto de lo que yo sembré, y eso es padrísimo, eso es padrísimo, de acuerdo, si quieres que la vida te cambie para siempre, ten hijos, es otra vida, y es preciosa, pero es otra vida, de acuerdo, pero capacítate, y me encanta este, este retiro de capacitación, como toda una profesional, hay que capacitarnos, hay que capacitarnos, y tener herramientas, claro que sí, me encanta, gracias a las cosas, gracias a usted, vamos a ver esto en, 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 en el, en el, el, el retiro, en, a Julia, en el feed, con las arrobas de todos, para que puedan ir ahí, nos vemos, uno, dos, tres de marzo, maya y le daba, mil besos, gracias, bye, un abrazo, grandes ediciones, bye,